Hola amigos, el día de hoy se me antojo hacer unos taquitos de pechuga y así que aquí los vamos a preparar. Aquí puse a cocer la pechuga, para ponerla a hervir nada más le puse cebolla y sal. Bueno y como los queremos con consomé aquí vamos a rebanar tomate y cebolla para freírla. Y aquí ya tenemos rebanado la cebolla y el tomate y el aceite calentando para freírla. Bueno y miren como vamos a ocupar lechuga aquí la estamos rebanando. Y en lo que el tomate se fríe voy a moler aquí en el molcajete comino, pimienta y ajo para condimentar el caldo. Bueno y como ven aquí el tomate ya estuvo, ya se desbarató, se lo vamos a agregar al caldo. También le vamos a agregar el comisrajo que molimos. Y síganos en Instagram. Y para hacer los tacos aquí estamos calentando las tortillas para que se puedan manejar. Bueno miren y aquí mi hija está preparando los tacos ya. Bueno y también le voy a poner un poquito de cilantro para que le dé más buen sabor. Y así es como quedó el caldo. Ya nada más vamos a esperar a dorar los tacos. Miren en la mientras mi mamá fue a lavar los trastes y me dijo que pusiera a dorar los tacos en lo que ya venía, en lo que se calentaba el aceite. Y como ya está caliente el aceite, ahora se voy a empezar a dorarlos. Y aquí les voy a enseñar que se doren bien de un lado. Miren se ve que ya están dorados así que les voy a dar la vuelta. Así van quedando miren. En realidad ni sabio lo estoy diciendo porque se hace tarugo. Yo tengo que hacerlo. Ya estuvieron los tacos así que los vamos a ir sacando. Vamos a poner papel absorbente aquí. Aquí vamos a preparar los tacos con el consomé. También le vamos a poner lechuga. También le vamos a agregar queso. Vamos a agregar un poquito de crema. Por último le vamos a agregar salsa. Y así quedaron. Espero les guste la receta.